147, bienvenido. Linda Lorena, ¿cómo te va mi mozo? Buenas noches. Señoras y señores, por favor, pido un fuerte aplauso, efusivo aplauso, porque hoy te voy a presentar a nuestro compañero que hoy se convirtió en un gerente, nada más y nada menos. Estoy hablando de Denis Caniza, que a partir de hoy es el nuevo gerente deportivo de la esportiva. ¡Bravo Denis! ¡Bravo Denis! ¡Bravo Denis! Muchas gracias. Buenas noches, Denis Caniza, muchas felicidades. ¡El Filet! ¡El Filet! ¡El Filet! ¡El Filet! Ahora, ahora, no vayan a joder, porque ahora es el gerente. ¡Más respeto, por favor, la autoridad! ¡Ahora es el gerente! ¿Y esta ropa que tal? ¡Esta ropa que tal! ¡Mira, mira cómo ya, con brillito y todo ya está! ¡Mira, eh! ¡Muchísimas gracias, Alor! No, gracias, compañero, por la oportunidad que me brindaron para estar acá. No, por favor. Estaban los políticos de mí. Lastimosamente, bueno, tenemos que ir despidiendo a Denis Caniza. Sí, porque él ya es gerente ahora. ¡Claro! Está muy feliz, él. Y el bar que pasó, no va a dejar el... Depende de vos, yo voy a estar hasta que vos me digas. No, pero no, depende totalmente de mí. Depende de la administración del bar. Las vueltas que da la vida, de socialista va capitalista. ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero vos sabés, Denis Caniza, que está a tu casa. Muchísimas gracias. O sea, vos podés, Nico, no vos quieras. Muy amable. Literalmente. Pero, pero tenés un tiempito, podés vivir. Las cosas nos afectan a los otros. También, día a día. A ver, lo que dijo el papá de Paiva. Estuvo muy bien. Sí. ¿Qué dijo? ¿Y se va a misa? Y nadie saca la foto, dice... ¿Eh? Pero, ¿qué es lo que significa eso? Que se va a la iglesia y es buena onda ya, buena gente. O sea, yo conozco muchísimo, muchísima gente de M. Ya saben cómo viene a mí, que se va a la iglesia los fines de semana. Sí. Y bueno, pero eso no significa que sea bueno. ¿O sí? Y hay de todo. Hay de todo. Debería. Tomar una cerveza tampoco significa que es mala gente. Por supuesto. Yo no dije eso. Claro, pero... No, porque sacan esto y no sacan esto. Esto es lo que reclamamos. Es más, empedarse es buenísimo de vez en cuando. Es parte de la vida, claro. Bueno, y cualquier cosita esperamos la despedida con un rico asado, como corresponde. No, no, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. También le espero en la cancha al Luqueño para que pueda apoyar a mi equipo. Te agradezco la invitación. Por favor, Luqueño. Claro, claro. Mi corazoncito está más reoblero. Decime una cosa, Dini, que dice, ¿le tienes que decir algo al pueblo Luqueño? No, no. Esa es la cámara de Luque. Ahí está la cámara de Luque. Ahí está la cámara de Luque. Todo Luque te está escuchando. Además, la cámara del norte. Sí. La cámara de Luque. Que voy para salir campeón. Luque va a salir campeón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos con el humo! Le vamos, esperad nada más. Le vamos a desplazar a Olimpia Cerro. ¡Qué vende tú! ¡No, qué vende tú! Ah, bueno, guardá. Director, guardá esto, guardá esto. Vos sabes. No, Sara, no, Sara. Deni, Deni, ¿puedo pavleto? No en yetes. ¡Por favor, basta! ¿Cómo que basta? Ya tiene la respuesta sin la acusada. No, eso dije en un bar. Ah, claro, yo no lo dije claro. No fue formal. No, no, fue en un bar. Vamos a dejar al tiempo que ponga las cosas en su lugar. Al tiempo, le vamos a dar al tiempo. Tranquilo, no más. Tranquilo, no más. Primer esfuerzo partido luqueño. Muchísimas gracias. Pero bueno, lastimosamente no voy a poder estar porque obviamente tengo otros compromisos. Era tu asesor deportivo. Y ahora me abandono. Ahora me abandono. Bueno, pero en serio, éxito. Te vaya muy bien. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Vamos todavía. Vamos todavía. Vamos. Hablando de... Ya moñan rea. Sí. Dice que le dio todo tu equipo de fútbol al muchacho que se fue a buscar en la moto porque dice que después ustedes tienen que ir a jugar no sé qué enluque el partido hoy. Sí, sí. ¿Cómo que? O sea, un muchacho que se fue en moto y dijo, dame la ropa de Álvaro de fútbol. ¡No! ¡No! Por favor, ya está a altura del campeonato. No, pero un shortcito nomás porque dice que es lo único que tenés. ¡No! ¡No! Bueno, bueno, fantástico. Bueno, atención, por favor. Iniciamos este nuevo capítulo. Bueno, iniciamos con la información evidentemente más importante del día de hoy. Veníamos hablando, inclusive ayer estuvo con nosotros Rafael Filizola, ex ministro del Interior, hablando un poquito acerca de la información del fin de semana después del fallecimiento de Villalba, Osvaldo Villalba, cabecilla prácticamente de este grupo criminal. Y ahí estamos viendo... Yo le voy a ser muy sincero. Iniciamos... ¿Y por qué, bueno, iniciamos de esta manera? Porque después vamos a presentar a una persona que de alguna manera pueda aportar muchísimo. Mucho para contar. Con relación a esto. Sí. Pero vamos en orden. Esto fue... Exactamente. Esto fue... Espera, espera un ratito. No, están pasando nomás. Esto es lo que ocurrió en el buen pastor, ¿ok? Sí. Porque tiene relación con todo esto. Pero quiero empezar desde el principio, ¿ok? La vergüenza del día de hoy. Porque esto fue una vergüenza. Lo que estamos viendo nosotros ahora, lo que ustedes están viendo en este preciso momento, esto ocurrió a la tarde, dos, tres de la tarde aproximadamente. Nada más y nada menos que en el buen pastor. O a las cuatro de la tarde. La movilización empezó un poquito más temprano. Sí. Pero esto ocurre cuando la criminal de Carmen Villalba, evidentemente estamos hablando de una de las más peligrosas de toda la historia. Sí. Prácticamente en cinco minutos, ella, nada más y nada menos que ella propiamente, moviliza automáticamente la estructura de seguridad diciendo que ella tiene el derecho a ver el cajón, el cuerpo de su hermano abatido el fin de semana. Yo le pregunto una cosa, porque después vamos a lo otro. Carmen Villalba no tiene derecho a nada. O sea, punto número uno. Y el gobierno, o sea quien sea, o parte del gobierno, no tiene por qué negociar con Carmen Villalba. ¿Qué es esto? Esta fue una bofetada al pueblo. Esto fue una trompada al pueblo. Lo que ocurrió hoy es una vergüenza lo que hicieron. Porque esa es la realidad. Porque, ¿qué pasa después? Se autoriza la entrada en cinco minutos. Al principio habían dicho que no había autorización. Sí. Y después radicalmente, ¡puf! Cambian de opinión. Y ahí estamos viendo imágenes justamente donde estaban llevando el féretro. Hacían ingresar justamente al buen pastor para que Carmen Villalba le vea a su hermano. ¿Dónde se ha visto esto? ¿Dónde? Explíquenme, por favor. Y ahora, porque estamos viendo también lo que está sucediendo a esta altura de la noche. Ahí estamos viendo. Hay una movilización policial. Exactamente. ¿Por qué? Porque quieren charladar por una cuestión de seguridad a la propia Carmen Villalba. Y a Francisca Andino. Y a... Francisca Andino. Andino. Francisca Andino, condenada también por secuestro. Condenada también. ¿Ok? Por una cuestión de seguridad. Ella se está resistiendo. Esto estamos viendo imágenes ahora, en este preciso momento, en vivo y en directo, imágenes desde el futuro, en este preciso momento, bueno, lo que está ocurriendo en el buen pastor. Ahora, ¿qué pasa después de todo esto? Ingresa el féretro. Creo que se quedó cinco minutos. Diez en total. O diez. Sí. Se retira el féretro. Va a la recoleta. O no sé dónde fue. A la recoleta. Ahí al lado. Cruzó. Bueno, cruzó la calle. Chao, terminó. Pero esto no termina así. ¿Por qué? Porque la información llega. Acababa de asumir el nuevo ministro. Ministro de Justicia. Edgar Tahuado. Tiene el récord, me parece, nueve horas. Es récord. Es récord. Nueve horas en el cargo. Ocho realmente, siendo generoso. Edgar Tahuado, que reemplazaba a Gerardo Olmedo, una serie de movidas. Y se estrena como ministro con esta situación. Se estrena como ministro con esta metida de pata hasta el fondo. Porque la primera respuesta fue no. Nosotros hablamos con el viceministro, cuando todavía no llegaba al cajón, pero ya había intentado una primera vez, sin aviso previo. ¿Cuál fue la respuesta de los funcionarios? Eso no se puede hacer, le dijeron. Movilizaron la familia con la madre que hace 24 horas, la madre de estos criminales, de estos asesinos. La señora, madre de Carmen Villalba, madre de Osvaldo Villalba y de los otros también involucrados en el EPP, dice, reivindico la lucha de mis hijos porque mis hijos luchan por un país mejor. Una locura. Y esta misma señora, con todo el grupo familiar, que son todos parte del EPP porque esta familia es una familia de terroristas, hacen esta afrenta a las víctimas del secuestro. Porque es una afrenta a las víctimas. Porque recordemos que hay tres familias a las que estos mismos criminales, Osvaldo Villalba y Carmen Villalba, le negaron la información de dónde está Edelio, a doña Abdulia. Le negaron la información de dónde está el señor Urbieta, a sus hijas. Le negaron la información de las hijas de Oscar Dennis. ¿Dónde está Oscar Dennis? Esta misma gente que decidió matar a 70 compatriotas por nada, porque Osvaldo Villalba dijo, mátenlos, policías, militares, campesinos, una familiar a la que le pusieron una granada en la boca y la justiciaron frente a su familia. Terrorífico. Ningún miramiento. Carmen Villalba, que estando en prisión, dijo, yo salgo y vuelvo a tomar las armas porque estamos en guerra contra el Estado paraguayo, a esa mujer le dieron esta concesión que ninguno de estos criminales tuvo un mínimo miramiento con las víctimas. A cinco, mira, pero no es solamente eso, imagínate todos los datos que estás dando a conocer, Héctor Audiencia. En cinco minutos, esa criminal prácticamente ordena que metan el feretro de su hermano. Y su hermano como un mártir. Sí, imagínate. Como un mártir, exactamente, porque eso es lo que hicieron. Eso vieron a entender. Por eso esto es gravísimo. Destituyen al ministro de justicia. Así mismo. Y aparte de eso a la directora también. Como corresponde, más vale. Así mismo. Ahora, hay dos cosas que sería interesante también analizar. ¿Cuál es el verdadero poder? Porque esto, para hacer la Carmen Villalba, quiere decir que tenía poder ahí dentro de Buen Pastor. La versión periodística, Carlos. Déjame, uno, y después... Para responder ese punto nomás. No, y sobre ese punto. Y la otra es, ¿cuáles son los antecedentes de esta abogada para llegar a ser ministro? Claro. La primera, la primera. O sea, vos tenés como presidente de la República, vos tenés que saber por qué le ponés a alguien en una cartera tan importante. Cuando uno consultó por qué se decidió, atiendan la respuesta. Quisimos evitar un motín, porque si a Carmen le negábamos, esto pudo haber significado un escenario de violencia. Bueno, entonces Carmen Villalba maneja la cárcel de Buen Pastor. O sea, ella es la que ordena ahí qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va La extorsión, amenaza. Claro. Así como esta mujer tiene el peso que tiene, recordemos que la cárcel de Tacumbú, la más grande del país, la penitenciaría, es manejada por el Clan Rotella, que tiene un pabellón al que no ingresa ni Dios. Hay cárceles donde son del PCC, hay cárceles donde son del Clan Rotella, y en el Buen Pastor está Carmen Villalba. Así nomás es de frágil. Todos los gobiernos han sido así. Todos los gobiernos que han pasado han concedido para mantener un status quo que es aberrante. Fíjense, al final, por no hacer lo que se tenía que hacer, ahora están haciendo todo este despliegue. Así mismo. Todo este despliegue. O sea, fue totalmente hablando mal y pronto al pedo lo que hicieron desde un principio. Tenía que haber resuelto así. Pero no lo iban a echar, por la indignación, Álvaro, por la indignación lo echaron. Claro. No por una decisión. No, 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 obviamente que sí. Obviamente con una presión porque esto estaba explotando ya después de las cuatro de la tarde, era una vergüenza. Ahora, di uno más ante la consulta de Carlos. Sí. Que me parece demasiado importante. Punto número uno, bueno, lo que consultaba. Si vos conocés más el tema, si sabés lo antecedente de Taboada. No, lo antecedente, no. Primero preguntaste otra cosa, primero. ¿El poder? El poder de Carmen Villalba. Dentro de la casa de Villalba. Bueno, dentro de los embastores. Acá se dio el poder. Y aquí se dio el poder, evidentemente. Demonstración más grande que esta. Ella ordena lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Así de simple esto. Ayer le preguntaba yo a Rafael Villisola. Sí. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Que le preguntaba acerca de que si este grupo criminal tiene relación o de alguna manera un brazo político. Y está más que a la vista. Que colabore. Está a la vista. Bueno, evidentemente yo me dijo que no me podía responder esa pregunta, pero evidentemente que tiene muchísimo poder. A la segunda consulta que había mencionado. Si bien lo destituye al Ministro de Justicia y también a la directora del Buen Pastor, el Presidente de la República, el Ejecutivo, yo me pregunto también lo mismo que consultaba, que preguntaba Carlos Quise. Vos Presidente de la República, cuando asignas a una persona, a una cartera tan importante, tenés que de alguna manera sustentar. Totalmente. O sea, voy al día de mañana, yo Presidente de la República y le llamo a Carlos Quise que sea Ministro de Industria y Comercio. O sea, yo como Presidente de la República y mi entorno, mis asesores, porque no está solamente Mario Aburro, obviamente, debemos de saber por qué Carlos Quise va a ser Ministro de Industria y Comercio. No le podés poner porque es buena onda y es de tu entorno político o de tu entorno de confianza. O es de tu confianza, claro. No, está bien, te debes tener confianza, obviamente. Pero esta persona tiene que entender. Tiene que ser idónea, claro. A lo mejor no es ni en su entorno, son los consejos, porque un presidente para los cargos de confianza o importantes del país necesita más de 2.000 y nadie tiene 2.000 amigos, no le conoce nadie a 2.000 personas así. Así que es el entorno el que te dice, este puede cumplir una buena función. Con más razón, tenés que prestar mucha atención dónde vas a firmar y a quién le vas a designar. Claro. Bueno, pero es de terror todo esto. Vos sabés que hoy a la tarde cuando estábamos hablando con Lorena, cuando estábamos haciendo radio, también nos preguntábamos lo mismo. Pero es el reflejo de lo que pasa en todas las instituciones, Álvaro. Es el reflejo de lo que pasa en todas las instituciones. Pero para que se den cuenta la improvisación barata de las instituciones en este país. Porque acá demuestra... Un mensaje político tiene que ver también, sí. No sé si un mensaje político. Un mensaje político en el sentido de que, o sea, quién tiene poder, quién tiene peso. La delincuencia. Acá el que es delincuente es el que tiene derecho. De hecho, las víctimas, no pasa nada. Un hecho más. Yo creo que tenemos que sacar o intentar sacar provecho de esto para que definitivamente, y una demostración de lo que acaba de decir Álvaro, cuando reacciona la gente, se toman otro tipo de decisiones. Es decir, es la gente que se mete en el tema y ahí aparecen las decisiones más o menos correctas. O sea, esto que están haciendo de trasladarlo debería haber sido la primera respuesta ante la amenaza de generar un tumulto. Era esto. Posiblemente no soy avesado en el tema, pero mi sentido común me dice. Imagínense cuando se jugó, que es lo que nos afecta más a mí que a mucha gente, los Juegos de Odesur. Cuando decimos después algo de Odesur, que esto sea el inicio. ¿Qué pasa? De los 15 millones, 16 millones de dólares que tenían de presupuesto, el año próximo baja a 11. Pero si están haciendo polladas los deportistas para viajar. Entonces, si no nos metemos nosotros, no hay caso. La foja de servicio de Tawada, el ministro récord que duró menos que un suspiro, se desempeñó como viceministro de Justicia, representó a Paraguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos humanos para los delincuentes, como siempre. No para las víctimas. En breves declaraciones, había dicho esta mañana en Palacio que iba a continuar trabajando en el fortalecimiento de la institución y en su interés en atender la situación penitenciaria del país. Es de prioridad, dijo. Tanta prioridad que terminó dándole a Carmen Villalba esta concesión y terminó pisoteando la memoria de las víctimas del secuestro, de la muerte en este país. Hablamos con Beatriz Denis esta tarde. Nos decía desde Concepción con el dolor en el alma. Nosotros fuimos, intentamos hablar con Carmen Villalba y no nos atendió. Queríamos que nos diga, Carmen, ¿dónde está papá? ¿Queremos darle una cristiana de secultura? Carmen no nos atendió. Pero a Carmen le permiten que su hermano asesino, Osvaldo Villalba, sea introducido con un féretro, como un mártir de la causa, como una afrenta a la democracia. Lo de hoy, esta fue una de las páginas más negras en la historia del Paraguay. Sí. Va a quedar como una de las páginas más negras y dolorosas por lo que significa esto del EPP, por lo que significa la muerte, por lo que significa el secuestro, por familias que hasta ahora, como los Urbieta, como la familia Denis, como la familia de Edelio Morínigo, que no saben lo de esta vida. Pero yo me sento... Pero ahora, hasta hoy pueden contar la historia. Hoy nos vamos a tener aquí a una víctima, por ejemplo, del secuestro, en otro país. Hoy, esta tarde, hablando con la señora Beatriz Denis, quiero citar a Mina porque la frase es de ella. Mina también habló de las familias que pierden una familia, quienes han perdido familiares con la violencia, como le pasó a ella, como le pasó. Y decía, ¿por qué nosotros tenemos que ser, entre comillas, justos con estos? Que en un país donde el Estado no puede ni condenar a muerte, ni condenar a la carrera perpetua, decía ella, el EPP sí puede condenar a muerte a un familiar, condenar a muerte a un ser querido, y puede condenar a cadena perpetua a los familiares que quedan con el dolor de por vida hasta la muerte. Esta gente decide hacer eso, y este gobierno le permite ingresar y hacer todo lo que ocurrió. Así es. Bueno, lamentable, lamentable. Bueno, vamos a seguir hablando. Evidentemente, nosotros estamos aquí compartiendo con los compañeros, decíamos al principio, también decíamos, que vamos a tener a una persona que fue víctima del secuestro en otro país. Ahí justamente, señora Fidel Zavala, por favor, fuerte el aplauso, como le va a hacer ahora. Álvaro. Buenas noches. Bienvenido, fuerte el aplauso, por favor, para recibir a Fidel Zavala, adelante los compañeros. Te pegué una foto contigo. Un buen momento. Hola, Lorena, ¿cómo te va bien? Mucho gusto. Un momento sensible, delicado. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos. Y todo lo que estamos viviendo es realmente increíble. Oficialmente recibimos al senador Fidel Zavala. Fidel, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Álvaro, un gusto. Yo, profe Quince, mi querido amigo, Denis, Lorena, un gusto estar con ustedes. Bueno, Fidel, me imagino que estás al tanto de todo esto. Así, porque después queremos hablar de otras cuestiones también que tienen que ver con lo tuyo y específicamente el secuestro o tu secuestro y en su momento, como víctima, claro. Viendo todo esto como víctima del secuestro en nuestro país, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza después de este espectáculo ochornoso del día de hoy? Yo, de venida, estaba viendo, escuchando un poco lo que ustedes estaban hablando anteriormente y realmente ese es el sentimiento que yo tengo, ¿verdad? Un sentimiento de impotencia, de frustración, de que la justicia todavía no llega. Hablo a título personal, ¿verdad? Porque fui víctima y hablo a nombre de todas aquellas que fueron víctimas de los familiares. Yo siempre digo que uno nunca deja de ser víctima del secuestro. Yo voy al norte con cierto temor. Mis hijos no tienen las condiciones de moverse, tienen la misma experiencia que yo tuve. Y creo que todos están en esta misma situación. Y lo que pasó hoy, realmente, si nosotros hablamos de penas y de privación de libertades, justamente se trata de privación de ciertas libertades. Ahora, yo creo que hubo una confusión. Entiendo que el ministro ya presentó la renuncia, fue destituido. Creo que lo mismo tiene que ocurrir con la directora de la penitenciaria. Ya la sacaron también. Ya la sacaron, ok. Bueno, y realmente, pero quiero hacer un poco un análisis con ustedes, ¿verdad? Esto es la falta de institucionalidad. No solamente en el Ministerio de Justicia. No solamente en la penitenciaria. Si nosotros vamos a tocarte órganos sensibles, ¿verdad? Que hacen a, vamos a decir, a los temas estructurales del país. Pongo el caso del INDI, ¿verdad? O pongo el caso del INDER, ¿verdad? En muchos lugares. Y nosotros vamos a seguir teniendo todos estos tipos de problemas. Vamos a seguir esa mala política, esa mala institución, esa falta de institucionalidad se va a meter con nosotros. No quiero hablar de salud, de educación y un montón de temas, ¿verdad? Totalmente. Ahora, hablando un poquito de este grupo criminal, porque hablábamos también el día de ayer, Fidel, hablábamos con Rafael Filizola y nos explicaba de alguna manera el movimiento, cómo se manejan. Y vos que viviste, estuviste muchísimos días privado de tu libertad. Acá estamos hablando de gente con preparación. Sí. Estamos hablando de gente profesional, evidentemente. Sí, totalmente. Independientemente de que sean criminales, son profesionales. Son profesionales, formados en la FARC bajo una teoría. Tenían un manual muy bien estructurado, ¿verdad? Eso es de conocimiento público, ¿verdad? Decían que tenían que tener ellos su brazo político, su brazo logístico, ¿verdad? Que son campesinos de día, guerrilleros de noche, ¿verdad? Muchos de los logísticos se fueron incorporando después al grupo armado. Tenían un brazo militante o militar, vamos a decir que era el grupo armado. Todo, ¿verdad? Tenían una proyección de crecimiento para tres o cuatro departamentos. Concepción, San Pedro, Alto Paraná y Caguazú. De hecho, en Caguazú se encontró un campamento de entrenamiento. En San Inacue se encontraron todas las armas y un montón de cosas, ¿verdad? Cosa que, vamos a decir, la gente todavía no podía creer porque muchas veces la gente le preguntaba, ¿el EPP existe o no existe, verdad? Yo mismo me preguntaba hasta que una tarde, un 15 de octubre, me encuentro caminando hacia el monte y destino mi cautiverio 94 días. Entonces, estas comienzan a ser realidades, ¿verdad? Y ni qué decir lo que ocurrió después. La cantidad de víctimas mortales, muchos de ellos parientes, de ellos mismos, indígenas, campesinos, gente que fue secuestrada, policías, militares, ¿no? ¿Y por qué crees que no te mataron, Fidel? Siendo que a otras personas sí. Yo creo que, a ver, yo tuve la suerte primeramente de ser una persona joven en su momento, ¿verdad? Porque ya pasaron un par de años, vamos a decir. No tenía problemas, estoy acostumbrado a tener la vivencia del campo, fuera todo el tema que, vamos a decir, que después podemos comentar cómo pasábamos nosotros adentro. Y creo que hubo una negociación muy pura, limpia, muy bien organizada, ¿verdad? Por parte de mi hermano, mi familia, un montón de gente que ayudó. Yo creo que también nosotros en el norte, de cierta manera, somos personas que hacemos mucho, no te digo trabajo social, pero tenemos un sentido social. Ayudamos mucho a la gente, ¿verdad? Pero ayudamos a aquellas personas que tienen mérito, se merecen efectivamente, ¿verdad? Porque yo siempre les digo, vos podés ayudar a gente que efectivamente es lo mismo que tirar dinero, un saco vacío, gente que efectivamente tiene potencial, se preocupa por tener una casa, por darle mejores condiciones de vida a sus hijos, por educarlos, por una buena alimentación. Para esa gente hay que abrir las puertas, ¿verdad? Si efectivamente el Estado no puede llegar a ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un rol desde un punto de vista cristiano, ¿verdad? De ayuda al prójimo, al próximo, como podemos decir. Y también una responsabilidad social que tiene que existir, ¿verdad? Y eso es algo que, de cierta manera, nosotros, o a mí en lo particular, me ayudó. Le ayudó a Diego, mi hermano, durante las negociaciones, muchas manifestaciones. Yo le doy mucho a la ciudadanía paraguaya, siempre voy a ser grato. Y uno de los motivos por el cual entré a la política, Álvaro, fue en el medio de mi cautiverio, ¿verdad? Me despedí de la vida en reiteradas ocasiones, me entregué a la fe, ¿verdad? No te digo que soy un tipo practicante de iglesia todos los días, ¿verdad? Pero tuve una formación católica en colegios católicos, y en un momento de desesperación uno se apega un poquitito a la fe, ¿verdad? Eso me dio fortaleza, para poder aguantar ahí adentro. Dije que si salía que me muestre el camino, ¿verdad? Donde yo podía ser útil, ¿verdad? Y termina esto decantándose y concretándose el día que yo estaba en mi juicio, en el Poder Judicial, con las personas que me habían tenido secuestrada, parte del grupo, vamos a decir, ¿verdad? Y me viene a la memoria tres cosas, ¿verdad? Uno, lo que decían los asesores colombianos que estuvieron acá, que dijeron, fíjense, no cometa el error que cometimos en Colombia. No, no, no traten de solucionar por manos propias, en el sentido de grupos paramilitares, etcétera, etcétera. O sea, construyan instituciones, ¿verdad? Uno de nuestros objetivos fue eso. Presentamos un proyecto de reforma a la policía, se rechazó, estamos en el segundo intento. Después tenemos que pasar por el tema de las Fuerzas Armadas y eso es lo que hace respecto al uso legal de las fuerzas que el Estado tiene, esa potestad. Pero seguridad, hay que darle una visión integral, ¿verdad? Que efectivamente puedan llegar los beneficios a la gente del norte, ¿verdad? Que puedan acceder a sus tierras, que tengan arraigo, ¿verdad? Hay un montón de debilidades que yo no creo que quepa hablar de todo esto ahora, pero sí creo que, vamos a decir, hay que entrar a construir. El otro punto en el día del juicio era pagar el impuesto revolucionario que ellos exigían y dejar que el monstruo crezca. Y yo dije, puta, somos ciudadanos de bien, hemos trabajado toda la vida, ¿verdad? Nos pueden perfilar, ¿verdad? Hoy, más aún que estoy en la política, soy una persona expuesta públicamente, ¿verdad? La empresa es una empresa que tiene una sola contabilidad, ¿verdad? Paga todo lo legal, tributa lo que tiene que tributar. Y entonces yo dije, bueno, y no íbamos a ir del país, ¿verdad? Es una cosa medio que de cobardes, ¿verdad? Nosotros dijimos, vamos a quedarnos, vamos a hacer frente, vamos a construir instituciones, en ningún momento abandonamos a nuestra gente en el campo, ¿cierto? No me iba con la frecuencia que iba anteriormente, también porque agarré responsabilidad en el Senado. Y lo otro, ¿verdad? El camino más largo, ¿verdad? Que Diego, mi hermano, en el medio del juicio me dice, Fidel, vos estás seguro de esto, bajo amenaza del EPP de no judicializar, de no... ¿Verdad? Y le digo, Diego, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Me dice, esta es la teoría del restrito, vos estirás la cadena y es un proceso que no vuelve, ¿verdad? No sé dónde, en qué parte estamos, ¿verdad? Pero creo que es importante, esa decisión fue un punto de inflexión muy importante para mí ese día. Ahí estamos viendo imágenes en este momento, porque decíamos al principio que la iban a trasladar, ella no quería saber absolutamente nada de esto, estamos hablando obviamente de Carmen Villalba. No sé si es Carmen Villalba que está saliendo. Hubo un movimiento muy importante. Vamos a escucharlo. Había dentro del penal con esta señora Carmen Villalba, ya en estos momentos se ha solucionado, se ha subsanado el problema. Ella manifestó que va a permanecer de manera tranquila en el interior de su celda. Y bueno, eso es lo que tenemos. Y vamos a... Exactamente. Nosotros íbamos a tener el traslado de esta persona, estábamos aguardando la directiva, ¿verdad? Del papeleo, el protocolo del traslado. Que en estos momentos se suspende, ya que ella también de alguna manera... Bueno, está correcto. Se suspende el traslado, entonces eso está mencionando. Carmen dice que no va a crear problemas. Sí. Entonces, como ella dice que no va a crear problemas, no hay ningún problema. Se va a portar súper bien, entonces, bueno, ella es la que... Ella dice la regla y nosotros tenemos que... Exactamente. Que entre el cajón, que yo voy... Si ella me voy a portar bien, no hay ningún problema, se retiran, por favor. Sí, adelante. Por favor, es momento de cenar, de comer algo. Entonces, bueno, se tienen que retirar. Que entre el cajón, que entre el cajón. Que yo no me voy, yo no me voy. Sí. Así es. Que sigue dominando... Y que se va a quedar y que se va a quedar tranquila. O sea, ella decide lo que va a ocurrir. Marca la agenda. Para que se den cuenta de lo que dijimos al principio del programa. O sea, ella es la que ordena lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Muy grave. Realmente. Por ahí es una pena que está ocurriendo esto. Imagínate vos y todos los penitentes, vamos a decir, aquellas que están privadas de libertad, tuviesen esta actitud y tuviésemos que entrar a hacer todas las concesiones. No sé dónde estaríamos, ¿verdad? Entonces, y vuelvo a decir, acá tenemos que mirar un poco. Mucho show, mucho brillo para ellos que están del lado del mal. Inclusive ONGs, inclusive sectores políticos afines, ¿verdad? Y las personas derechas que efectivamente tienen que tener derechos humanos, ¿verdad? Olvidadas, pistoteadas, en todos los sentidos. Justamente mencionaste ese brazo político que, entre comillas, protege o que trata de liberar la zona para que esta gente, donde quieran y como sea, se manejen, ¿verdad? ¿Qué, específicamente, a qué te referís con ese brazo político? ¿Qué hace esta gente? Yo tengo un dicho, yo no puedo ser fiscal, ¿verdad? Yo no tengo el poder de investigación en mis manos, ¿verdad? Existen los organismos pertinentes, los organismos jurisdiccionales. Ahora, yo hablo en función a todo lo que yo vi, que salió a la opinión pública, en los diferentes medios. Desde Canal 9, cuando Mario Ferreiro hace un reportaje en una escuela en el interior de San Pedro, te estoy hablando, hace muchísimo tiempo. Ahí estaba Francis Candino, ¿verdad? Que está, vamos a decir, también... Privada de su libertad. Privada de su libertad y vinculada a un secuestro. ¿Verdad? ¿Cómo adoctrinaban a los niños? Siempre los mismos actores. Siempre, a ver, cae preso Alejandro Ramos en el penal de emboscada. ¿Quién lo va a visitar? ¿El Fernando Lugo? Reiteradas visitas de los mismos políticos a diferentes grupos armados. ¿Verdad? Cuando el caso de Ronnie Martí, el tema del chequeo médico, ¿verdad? Existiendo los organismos que tienen que avalar, ¿verdad? Son ellos los que... Entonces, en reuniones donde están dos o tres secuestradores, aparecen varios políticos filmados estos, ¿verdad? En el departamento de San Pedro. Entonces, yo digo, ellos siempre defendiendo, no solamente los políticos, ¿verdad? Porque acá también están ONGs, ¿verdad? Que son funcionales, que tienen respaldo internacional, que son referencia en publicaciones internacionales. Yo les digo, les invito a ustedes que lean un libro que se llama financiado por... con recursos del CONACYT, o sea, con recursos nuestros. Ahora, un libro que se llama Topaque Violencia Norte, P. Ni en la época de la peor violencia en la dictadura, es todo en el Sevilla y en el Norte lo que describen en ese libro. Y es material de consulta internacional. Entonces, yo digo a la puta, ¿pero dónde estamos parados? Ahora, eh... ¿Una más y me voy a la pausa, por favor, Carlos? Sí, 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 para redondear sobre lo que él dice y que después ahondar en detalles. Dijiste algo muy importante para mí, que llegaste cuando era tu juicio, tres cosas, y una de ellas era la transformación institucional. Esto que pasa, no podemos culpar, esta es también una culpa de todos. Porque si vos presentaste, después de lo que pasaste en este país, una transformación de la policía, una intención de transformación de nuestras fuerzas militares, y no tenés acogida, son rechazados tus proyectos, es verdaderamente lamentable. Entonces, hoy nos indignamos, pero cuando vos presentás o cuando alguien quiere cambiar, nadie, absolutamente nadie hace nada. Así es. Así mismo, así mismo. A ver, creo, Álvaro, acá, y profe Quince, que acá nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, esa debilidad de estructura. Y pongo, pongo como ejemplo, a ver, todo el mundo critica, ¿verdad?, y quiere destruir la única institución operativa que nosotros tenemos que viene dando resultados, que se llama, o sea, CODI, dentro del CODI las Fuerzas de Tareas Conjuntas, ¿verdad? Yo agarro y digo, miren históricamente la cantidad, no solamente de secuestros, de asesinatos, sino de atacas a instituciones del Estado que son construidas con recursos de todos los paraguayos. Miren a la cantidad de gente vulnerable, ¿verdad?, campesinos, indígenas, ¿verdad? Miren la cantidad de miembros de organismos de seguridad, policías y militares que mataron. Piensen en toda su familia. Yo estuve en misiones, ¿verdad?, en aquella oportunidad de que había matado a un militar y me encuentro, ¿verdad?, con la señora, los padres, ¿verdad?, me tocó ir al velorio, ¿verdad?, y los niños pequeños reclamando justicia con una impotencia, ¿verdad?, y esa impotencia yo la vengo cargando desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, y tal vez no la manifieste, ¿verdad?, tal vez hable de manera mesurada para algunas cosas, ¿verdad?, pero creo que acá nosotros tenemos que entender de que si no construimos instituciones, porque aquí dice, nosotros estamos muertos. Y le pongo como ejemplo, de policías a militares, de militares, sin resultado volvimos a la policía, volvimos nuevamente a los militares hasta que sale, ¿verdad?, lo que es el CODI y la FTC. Antiguamente, ¿verdad?, la oficina antisecuestro, ¿verdad?, durante mi secuestro, en el periodo de mi secuestro, contaba con un oficial, dos suboficiales y una moto que no andaba. Después se comenzó a fortalecer, no tenían armas, no tenían municiones, se comenzó a fortalecer esto. Disculpame que me ría, pero es... Pero es la realidad, pero espera, espera, no quiero. Por eso, hoy nosotros tenemos procesos que están en marcha, procesos que están sostenidos en el tiempo, pueden haber cambios de personas, pero los procesos continúan. Antiguamente, con cada cambio, ¿verdad?, de comisario, ¿verdad?, de cualquier jefe de antisecuestro, ¿verdad?, toda la información que había se iba y el que volvía tenía que comenzar de nuevo. Entonces, no había institucionalidad. Hoy existe esa institucionalidad. La gente decía, sí, la FTC, millones y millones de dólares. Mentira. La FTC tiene presupuesto a partir del año 2019. En el 2018 se trabajó por el primer presupuesto de la FTC. ¿Y cuánto es el presupuesto de la FTC? Hoy, 8 millones de dólares. ¿Saben cuánto gasta IPS en seguridad? Al año, 12 millones de dólares. Se paraba a unos 50 metros, ¿verdad?, con dos custodios, ¿verdad? Yo estaba atado al árbol y sentado en una hamaca. Ahí estuvieron conmigo, Ovaldo Villalba, Cristal Domieres, Magna Mesa, Coco Bernal, Ito Burgo, Matungo, Novela, Alberto Ovelar, me olvido, alguien, nueve eran, nueve personas. Y tenías comunicación permanente. ¿Con quién hablabas más? ¿Quién te hablabas más? Solamente Alejandro Ramos, Gabriel Zarate Cardoso, Nimio Cardoso. Yo hablaba con mis guardias buenos que después cambiaron el rol y comenzaron a ser guardias malos, ¿verdad? Porque la relación se va desgastando durante el cautiverio, no es fácil, ¿verdad? Y vamos a decir, en un inicio estuvieron Zarate Cardoso y Alejandro... ¿Por qué es guardia buena y después es guardia mala? Y porque en algún momento ellos tienen... Vos sos una mercadería, este profe, ¿verdad? Vos equivalés exactamente a dinero, ¿verdad? Y ellos sin ningún problema, por eso cuando la mataron al matrimonio nato, ¿verdad? Que él tenía problemas... Lo ejecutaron. Lo ejecutaron, tenía problemas en la locomoción. Yo le digo, ¿qué pasa si ocurre una suerte de rescate del organismo? Vos tenés que correr por tu vida con nosotros, ¿verdad? Y si vos no abandonás, nosotros te vamos a matar, ¿verdad? Y cuando ocurrió el organismo nato, yo sentí eso en piel propia. Lo ejecutaron. Lo ejecutaron, ¿verdad? Este, entonces... Condiciones muy duras. ¿Vos lo veías o tenías los ojos vendados? No, no, no. En todo momento fue... Ellos hicieron el asalto a cara de descubierta. Yo en un momento no identifiqué quiénes eran, después comencé a relacionar... ¿Quién te secuestran? Los nueve. Ah, los nueve. Los nueve. ¿Y qué te decía? Villalba, ¿qué te decía? Villalba, muy fuerte, muy duro. Muy temerario. ¿Qué tan importante fue Villalba en esta estructura criminal? Creo que él era el cerebro, el mentor, la persona preparada, vuelvo a decir, ellos estuvieron adoctrinados por la FARC, estuvieron en campamentos en la FARC, manejo explosivo, ¿verdad? Mucha capacidad el que puso el explosivo mientras nosotros estábamos a 50 metros, ¿verdad? En la camioneta que explotó cuando mi secuestro... Con la bomba cazado. Nosotros a 100 metros, ¿verdad? Comenzamos a desplazarnos, vino la camioneta de la policía, estábamos a 100 metros cuando explotó la camioneta. A 100 metros. Yo vi el destello, vi la nube de humo blanca que se levantaba, ¿verdad? Porque el nube blanco es en la oscuridad, ¿verdad? Increíble. Después nos fuimos caminando, tuvimos 13 campamentos, vuelvo a decir, todo a cara descubierta. En los campamentos ellos tenían, vamos a decir, puntos de referencia, ¿verdad? Se notaba que manejaban ellos cartografía, ¿verdad? Porque con una brújula en el pasto, ¿verdad? La linterna apenas prendía, veían bien si estaban bien los rumbos, ¿verdad? Y se veía el contorno, ¿verdad? En la noche, ¿verdad? Con la luna, volvía el contorno de los montes, ¿verdad? Y nos fuimos caminando para la punta de un monte. Yo conocía, ¿verdad? Conozco el establecimiento, ¿verdad? El monte de Batea, ¿verdad? Tuvimos un primer campamento, mucha lluvia, ¿verdad? A mí me agarró el niño y fue brutal la cantidad de lluvia. Tanto es así, cuando me lideraron, yo crucé el trementina, estaba desbordado. Pensé que no iba a cruzarlo por lo débil que yo estaba, ¿verdad? ¿Y te llegaste a enfermar ahí, en tu cautiverio? Ni una gripe. ¿Nada? Nada, de la adrenalina, ¿verdad? Permanentemente. Como yo te dije, después, durante, cuando tuve la discusión con Osvaldo Villalba, fue un punto de inflexión. Para mí, y comencé, me hacían escuchar cosas, ¿verdad? Como para haberme sometido psicológicamente, ¿verdad? Me hicieron cavar pozos donde me iban a enterrar. Me hacían escuchar que no iba más, ¿verdad? Porque no llegaba a un acuerdo. ¿Por qué te tomaste con Villalba? Porque, 45 días, largo, ¿verdad? Yo le dije, mira, acá yo les puedo ayudar. Mis hermanos, realmente, están muy poco metidos en el tema de la empresa, ¿verdad? Este, nosotros, yo sabía un poquitito por las informaciones periodísticas, lo que había durado el secuestro María Edith, este, de Lindstrom, ¿verdad? Y dije, bueno, estamos llegando a un punto, ¿verdad? Si yo les puedo ayudar, ¿verdad? Como para tratar de, ¿verdad? Y en un momento, le insistía, le insistía, le insistía. Y allá por el día 40 y pico me dijo, tranquilizate ya porque esto va a ir para largo, ¿verdad? Con tu familia ni hablamos todavía. Y ahí yo entro en trompo. ¿Te dijo Villalba? Ovaldo Villalba. Entré en trompo, ¿verdad? Y tuve una discusión muy fuerte y ese fue un punto de inflexión, ¿verdad? Dentro de mi cautiverio donde yo agarré y dije, yo tengo que comenzar a diferenciar. Primeramente, yo a una pelea interna en el sentido de decirle, le hice una huelga hambre de seis días, ¿verdad? Y como te dije, vos sos una mercadería, ¿verdad? Entonces el guardia bueno es, Fidel, vos tenés que estar bien, listo para cuando vos puedas ser liderado, estés en condiciones de caminar. Pero por otro lado, yo veía que las negociaciones no avanzaban porque yo escuchaba algunas discusiones en el campamento grande. Pero venían y me decían otra cosa. Ellos se leían literalmente, se leían los labios cuando se hablaban frente a mí. Pero había ciertas cosas que me dejaban escuchar. Entonces vos comenzabas a decir, bueno, vamos a separar un poco, ¿verdad? Vamos a ir construyendo lo que yo creo en mi realidad finalmente. Y bueno, esa fue mi pelea interna dentro del campamento, tratar de sobrevivir. Y bueno, hoy podemos contar. Estos son criminales y misericordia. Felizmente todos. Y hoy la indignación fue con el gobierno, pero ayer fue con de UPI, una vez más la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que sacó un comunicado que ofendió a las víctimas y ofendió al pueblo paraguayo decente, cuando ponían en un mismo plano a los indígenas que fueron asesinados, torturados, asesinados con, decían, y cito textualmente, dos indígenas así como dos presuntos miembros del grupo criminal EPP fueron asesinados. Qué locura. Lo ponían en papel de víctima a los de UPI. ¿Qué sentiste cuando le diste eso? Yo tengo mis diferencias con COVID-19 y digo que es una estafa para el pueblo paraguayo. Porque tienen un sesgo ideológico brutal. Vos mirás a las personas, Óscar Ayala Amarilla, Martens, Óscar Ayala Amarilla fue el defensor de Arroni Martí y estuvo en la defensa de todos estos delincuentes del EPP. Y son los que se jactan de y hacen las denuncias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión. Y ese es otro frente de batalla que hay que llevar. Eso como Estado uno tiene que entender. De hecho, yo acompañé, cuando lo de Arroni Martí, no siendo mi caso, pero yo interesado para decir, señores, cuando ellos pedían la módiga suma de 120 millones de dólares de compensación, yo agarro y le digo, ah, estas son realidades, vamos a comenzar. Yo los dije, no los digo, está en el manual de ellos, brazo político, brazo armado, brazo logístico. Dentro del brazo político están estas ONG que son funcionales. Que la ciudadanía entienda de una vez por todas. Estos son delincuentes y funcionales al EPP. La gremial de abogados que vienen a la Argentina, que ellos van a entrar a buscar justicia. Existen las instituciones, ¿cierto? Hay debilidades, hay. Y si hay, que se llegue. Por eso yo en todo momento dije, se tiene que entrar a dilucidar todo. Y nuestros organismos de seguridad tienen que comenzar a hacer bien las tareas. Después de leer... Para no dejar ni un cabo suelto. Es terrible. Presuntos delincuentes, presuntos asesinados. Y a Martén, ¿qué le cuestionas? Porque allá la sabemos la relación en su momento, era público eso. Y a Martén, ¿qué le cuestionas? Mira, un poco de lo mismo. Sus publicaciones, este libro topaque de violencia norte, pero lean, por favor, financiado con dinero de Conacyt. ¿Verdad? Entonces yo agarro y digo, esperen. ¿Verdad? Vamos a pintar la realidad de Paraguay y vamos a ser justos. Pintemos la realidad. Tal cual es. No les demos ni un sesgo. Pero si queremos construir, seamos imparciales. Ellos están en un lugar y no es solamente esto. Ellos se articulan en un montón de otras acciones. ¿Verdad? No es solamente... Ser paz. Uy, más todavía vale el tiempo porque... Yo pensé que ahí vamos a tomar un huequicito. Sí, verá que es la próxima. Te juro que todos los que vienen al bar... Y bueno, Deni, que alicia, por favor, ponete las pilas, loco, ¿eh? En serio. Uno, uno, un poquito. La gente dice, ¿cómo no se le agarra? ¿Es tan complicado el bosque? Sí, es muy complicado. A ver, la gente dice, son unos pocos, vamos a mandar a los militares. Yo les digo, ¿verdad? Si bien vos vestís verde olivo, ¿verdad? Este... ¿Cómo decir? O uniforme militar. No todos están preparados, ¿verdad? Para esto. Primero, una guerra, vamos a decir, irregular, ¿verdad? Porque para la doctrina militar, ¿verdad? Esto no está, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es el proceso de formación de FTC, de construcción de instituciones, todo el tema de inteligencia, toda la parte tecnológica con presupuestos limitadísimos. Hay mucha gente que dice, una fortuna lo gastaron. A pesar de ese monto que te dije, de cerca de 8 millones de dólares, ¿verdad? Se le dio al CODI, pero se le contó al Ministerio de Defensa Nacional. No es de que se aumentó, ¿verdad? Se remanejaron los recursos, ¿verdad? A ver, ¿cómo crees? Tienen que tener capacidad de escucha, de muchas limitaciones. Y a pesar de eso, ¿verdad? Las cosas, vamos a decir, están fluyendo. Disminuyeron los atentados a, vamos a decir, a establecimientos, a instituciones del Estado, a bienes del Estado patrullera, la cantidad de secuestrados. Si bien tenemos tres secuestrados, a mí me gustaría que hayan más resultados, ¿verdad? Miradas en el tiempo. Y no es solamente eso, son los indirectos. El norte era una zona liberada. Había una franquicia del EBP y en nombre del EBP, la delincuencia común, asaltaba, robaba, chantajeaba, cobraba el impuesto revolucionario. Los menonistas no podían trabajar, los agricultores en la zona de San Pedro tampoco podían trabajar. Se robaban establecimientos, ¿verdad? Se violaban casos de violación en colonia, ¿verdad? En nombre del EBP. Y todo eso, ¿verdad? Se pudo traer paz, ¿verdad? Desde el momento que existió una presencia, ¿verdad? Del Estado, ¿verdad? Una presencia institucional, ¿verdad? Y comenzaron a desarrollarse, ¿verdad? Todos los procesos que llevaron a estos resultados de hoy. Fuerense que el EBP se movía libremente en todo el norte. Conocía el terreno de día, de noche. Tenían sus elementos logísticos, ¿verdad? Que le hacían todos los trabajos de inteligencia. Eso hoy se limitó a un área muy chica. Y yo creo que son avances, ¿verdad? Entre lo tangible y lo intangible, profe Yaloro. Bueno, nos estamos retirando. No contaste, ¿te dijeron algo cuando te liberaron? Y después caminaste tres días. Me dijeron, no hables con la policía. Nosotros te vamos a estar controlando. Me dijeron, cuando querramos te podamos venir a buscar de acá. Me dijeron, ayer se cortó la pista de aviación de tu casa. ¿Sabían tú? Sabían todito. ¿Viví con miedo? Tenían ella la inteligencia. ¿Viví con miedo? Lógicamente que uno vive con miedo. Lógicamente a veces uno se relaja. Lógicamente a veces llega la información. Porque armamos un esquema de comunicación entre los vecinos en la zona. ¿Verdad? Este, como para poder entender, ¿verdad? Si vemos cosas raras, ¿verdad? Estar alerta. Yo que les quiero recordar, poca gente sabe esto, ¿verdad? Pero un vecino nuestro, ¿verdad? Este, la administradora Luis Coda, ¿verdad? Había hecho la denuncia de que habían avistado a gente que se intercambiaron a tiros, ¿verdad? Con un informado, ¿verdad? Y se pasó, ¿verdad? La denuncia de la Comisaría de Concepción como un simple hecho a vigiato. Y era el EPP. Gracias, Fidel. Muy amable. Un gusto. Un aplauso. Un aplauso, por favor. Gracias, compañeros. Será esta manera. Que pasen bien. Chao, chao.